Villa Mercedes necesitaba que su centro urbano fuera el corazón que da vida a la comunidad. El reto fue conservar, reinventar y vincular los espacios del Centro Comercial a Cielo Abierto. Ejes y centros comerciales barriales y el Centro Comercial a Cielo Abierto zona estación. Desarrollamos un proyecto de regeneración urbana, social y económica basadas en la gestión pública-privada, produciendo un salto de calidad como ciudad moderna que somos. Está re lindo, quedó todo perfecto y como que le dieron un toque encendido a la ciudad. Uno por ahí se orienta mejor, camina más rápido y más cómodo también. Podemos venir con amigos así y no tenemos que estar cuidándonos todo el tiempo de que alguien venga y nos quiera sacar la bicicleta. Las plazas ves gente tomando mate de todas las edades, los chicos jugando, no hay peligro. Antes por ahí estaba más apagada, la plaza ahora tiene un poco más como de vida, está más iluminada. La vereda y el pasto y lo que le hicieron de las macetas quedó muy bello. La vereda y el pasto. CC por Antarctica Films Argentina